Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón y bueno bienvenidos a todos los suscriptores nuevos, los amo, los adoro desde ya Y bueno, mi love lover de esta semana es Gabriela Rodríguez, Gabi hermosa, gracias por tu comentario, gracias por estar pendiente de mis videos, sé que te gustó mucho el video de el día de las mujeres y eso me hace muy feliz, gracias por tu apoyo siempre Bueno amores, hoy voy a hacer un video un poquito más serio porque siento que es una responsabilidad que tengo como influenciadora Y es hablar un poquito de la situación que estamos viviendo, no solo en Colombia sino en todo el mundo y es todo el tema de este virus que llegó, que es el COVID-19, más conocido como el coronavirus En este momento todos estamos en cuarentena, estamos juiciosos en la casa, bueno algunos Muchos de nosotros como yo tenemos la posibilidad de trabajar desde casa, como ustedes saben mi trabajo lo puedo hacer desde acá, yo puedo estar conectada con todos ustedes desde mi casa Entonces las personas que lo pueden hacer traten de trabajar desde sus casas y las personas que tienen que trabajar afuera traten de seguir esos lineamientos que nos ha dado la OMS de cómo prevenir el virus cuando uno está afuera Entonces limpiarse muy bien las manos todo el tiempo, si puedes ponerte tu tapabocas sin estar en contacto con las personas Distanciamiento social Bueno amores, como ahorita estamos en distanciamiento social, les cuento que ayer tuve una llamada por teléfono que duró como una hora Con una epidemióloga que se llama Laura Joachim Y estuvimos conversando precisamente porque yo quería hacerles este video pero antes tenía que informarme muy bien sobre todo lo que está pasando Para yo después no darles a ustedes información falsa Porque ahorita lo que hay alrededor de nosotros es pánico, es miedo Y es precisamente lo que quería hacer con mi plataforma, informarlos un poquito más Y hablar de todo lo que está pasando alrededor Porque sí o sí, pues hay que hablarlo Y qué chévere que nosotros como influenciadores nos tomemos la tarea de hablar con ustedes de todo lo que está pasando Bueno, vamos a hablar de qué es el COVID-19, más conocido como el coronavirus Para poder saber a qué nos estamos enfrentando El coronavirus es una familia de virus que está conectada con todos los problemas respiratorios El COVID-19 es un tipo de coronavirus Como la gripa, la influenza, la neumonía Pero el gran problema es que es totalmente nuevo para nuestra sociedad Y por eso a veces se generan tantos miedos y tanto pánico alrededor Porque no sabemos a qué realmente nos estamos enfrentando acá Este virus empezó a finales del 2019, en noviembre, en Wuhan, China Y se dice que todo esto fue generado por el consumo de murciélago en este lugar de China La característica que hace que este virus sea totalmente diferente a una gripa normal Son dos cosas La primera es que no lo conocemos Y la segunda es que es muy contagioso Y ese es el verdadero peligro Este virus, como lo han podido ver en las noticias, en los periódicos, en todos lados Ya le ha dado la vuelta a todo el mundo Agobiado a la China, a Italia, ahorita a España Y precisamente lo que no queremos es que se expanda mucho en Colombia Primero vamos a mojar muy bien las manos Ojo, tampoco vamos a dejar la llave abierta por mucho tiempo Porque no queremos ser inconscientes tampoco con el planeta Tierra Y por 20 segundos vamos a frotar muy bien las manos por cada dedo Y el más importante es el dedo gordo Entonces vamos a frotar, frotar y la parte de atrás de las manos Te juagas nuevamente con agua y te secas, si puedes, con toallas de papel El uso del gel antibacterial también es importante Pero esto no reemplaza lo que es el jabón y el agua Entonces entre más te laves las manos es mucho mejor que solamente utilizar el gel antibacterial La verdad yo me las estoy lavando tanto Que me ha tocado hidratarlas muy bien Tener mi cremita también ahí porque se me estaban, cuepucha Ya me estaban toliendo las manos y todo Entonces las personas que han sido también muy cuidadosas y se las laven todo el tiempo, cremita Bueno, algo que me contó Laura que me sorprendió un montón Es que el virus odia el sol Entonces lo que ella me recomendó fue que pusiera al sol mi ropa, las cobijas Que abra las ventanas para que entre el sol a la casa Porque literalmente el virus detesta el sol Y esto yo creo que ya lo han oído por todos lados y ya están hasta acá Pero hay que repetirlo Y es que bueno, nosotros los latinos como somos tan amorosos, tan fraternales Los unos con los otros Que nos damos besos, nos abrazamos Todo el tiempo estamos en contacto físico Y es en este momento donde uno se tiene que inventar cualquier otro saludo Porque la idea es no tocarnos Traten de no tener contacto físico con las personas que quieren O con nadie, traten Si sientes que estás enfermo con algunos síntomas de gripa Trata de estar totalmente aislado en tu casa Pero si no estás enfermo y realmente tienes que salir Trata de siempre salir con tu tapabocas y con guantes Los guantes, aunque son una manera de protegerte Acuérdate que los guantes tienen poros Entonces lo que yo recomiendo siempre es que te laves las manos todas las veces que puedas Pero ideal que no salgan de sus casas Traten de quedarse siempre en sus casitas por favor Esto es muy importante Si tú te sientes enfermo y realmente sientes que tienes que ir al médico Evalúalo antes ¿Qué tan enfermo te estás sintiendo? ¿Qué tan mal te estás sintiendo? Porque ahorita hay otras personas que realmente necesitan de atención médica Y si tú realmente no estás tan enfermo O eres hipocondriaco y sientes que tienes síntomas Pero en verdad no lo tienes Trata de quedarte tranquilo en la casa Este es un momento crucial para pensar el uno del otro Es un momento para unirnos Para ayudarnos y para protegernos Es muy importante que entiendan Que esto no es una gripa común y corriente Y que tus acciones pueden hacer una gran diferencia literalmente Lo que realmente nos está enseñando esta pandemia Es que no existen las fronteras Y que estamos conectados Ten cuidado con lo que compartes Con lo que dices Con lo que oyes allí Con los chismes que a veces corren sobre el coronavirus Porque es importante que actuemos de manera tranquila Pero que también seamos muy preventivos Y tratemos de siempre pararle bolas a los expertos A los que realmente saben de todo lo que está pasando No a las cadenas que te manda por allá La prima, la tía Que está alarmando a todo el mundo No traten de siempre estar súper informados A mí me ha servido mucho estar bien informada Para no perder la calma Porque, oigan, ustedes saben que yo amo Estar haciendo mil cosas Hacer mil actividades Y estar en encierro Como que me da un poquito de De estrés emocional Pero he estado muy tranquila Porque he entendido lo que está pasando Y yo sé que estoy aportando Quedándome en la casa Y ustedes también Entonces por eso estoy como Tranquila Bueno, acá quiero hacer un llamado A todas esas personas Que se están volviendo locas A la hora de ir a comprar provisiones Hemos visto que las personas Compran papel higiénico como locos Pero en verdad Ese papel higiénico no lo vas a utilizar Es más el miedo y el pánico hablando por ti Y por eso vas y compras como locos en exceso Y si tú no le dejas papel higiénico a tu vecina Entonces no le estás ayudando a los demás Traten de comprar realmente lo que necesitan Sin excederse Porque si no, no vas a dejarle a otras personas Y acá la idea es que estamos conectados Y estamos ayudándonos los unos con los otros Independientemente de lo que creas Del virus, de esta gripa De lo que tú quieras creer Lo que tenemos que tener claro en este momento Es que tenemos que unirnos socialmente Tenemos que ayudarnos los unos con los otros Y protegernos los unos con los otros Seamos conscientes que el autocuidado Es lo más importante que podemos hacer en este momento He visto que han mandado demasiados memes Porque hay gente enloqueciéndose Literalmente metidos en su casa Pero oigan, nosotros hasta ahora estamos empezando Imagínense las personas en Italia y en España Que de verdad están en cuarentena ya hace semanas Que lo están empezando a hacer bien hasta ahora Porque se dieron cuenta que al principio no lo hicieron bien Y por eso hubo tantas personas infectadas Entonces, ¿qué pueden hacer en este momento de cuarentena Las personas que están realmente metidas en sus casas? Hay tanto que hacer Yo al principio me estaba como enloqueciendo Y yo dije, oigan, pero puedo hacer tantas cosas Las redes sociales son buenísimas para este momento Si te gusta estar conectada Pero existen muchas más actividades Uno, cocina, pinta Puedes hacer ese tutorial de maquillaje que querías hacer hace tanto tiempo Conéctate con las personas con las que estás haciendo cuarentena Hablen, charlen, conéctense, comuníquense Porque por primera vez lo podemos hacer Porque normalmente siempre estamos desperdiciando nuestro tiempo Haciendo muchas otras cosas Si quieres hablar con ese amigo Con el que no conversabas hace rato Para eso también existe el FaceTime Llamen a sus amigos Cuéntenle lo que los quieren Los valoran Conéctense con las personas que realmente quieren Existen también los juegos de mesa Ahorita existe también el TikTok Yo ahorita estoy aprendiendo a hacer muy bien mis TikTok Haciéndolos bien Porque algunos me quedan raros Pueden oír podcast Pueden oír músicas Ah, bueno, les recomiendo el podcast de mi marido Que se llama Buzz Tank Está buenísimo para este momento de calma Léete ese libro que tienes ahí parqueado hace rato Yo creo que es un momento perfecto Para aprender nuevas cosas Organiza tu closet Organiza tu casa Todas esas tareas que tenías a un lado Porque no tenías tiempo Porque tenías que hacer mil cosas afuera Pues hazlas ya en este momento Bueno, y la gran reflexión de todo este video Y esta situación que estamos viviendo alrededor del coronavirus Es que nos mantengamos aliados Nos mantengamos unidos Que nos podamos proteger los unos con los otros Y que esto después pueda ser un recuerdo para nosotros contarles a nuestros nietos Qué fue lo que vivimos con este tema del COVID-19 Entonces, todas las reflexiones que ustedes tengan alrededor de esto Quiero que me las escriban aquí abajo Que han aprendido ustedes Que también pueden ustedes sacar de todo esto Si se me pasó algo del video también Coméntenmelo aquí abajo Pero la idea es que podamos informarnos De manera tranquila Calmada Sin pánico Y sin miedo Pero siempre responsables Y siempre prevenidos Los amo con todo mi corazón Esperen un nuevo video el próximo jueves Como siempre Y los quiero con todo mi corazón Todo el mundo ¡Suscríbete al canal!